Y a todas, feliz primavera para todos, agradecerle a Mario, a la 105.5, a todos los que han contribuido para que esta fiesta se haga efectiva y realmente contento porque la juventud, los adolescentes, los estudiantes han disfrutado de una tarde maravillosa, el tiempo ha acompañado, así que sumamente agradecidos. Felicitaciones a todos los organizadores y ojalá en las distintas fiestas podamos estar divirtiéndonos juntos y proclamando esta integración que como zona cordillerana tenemos que destacar y llevar adelante. Muchísimas gracias. Ahí está fuerte el aplauso para el intendente Ricardo García Caléuche, que le cede el micrófono al director de la radio 105.5, el señor Mario Breide, que va a dar las palabras del cierre de este evento. Fuerte el aplauso para Mario. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primero por venir. Gracias a todos los chicos, realmente es una alegría verlos festejar, verlos, haber visto toda la tarde jugar, cómo jugaron para juntar más dinero para su viaje egresado, realmente fue muy lindo. Y a todos los estudiantes de nuestro medio de FM 105.5, muchísimas gracias por el aguante, por estar allí. A todos aquellos que mandaron mensajes, a la gente de tránsito, darles las gracias de este municipio que nos abrió las puertas y hay que decirlo porque desde el principio todo el Consejo Deliberante, junto a García y a todo su equipo han estado colaborando fuertemente para que este día de la primavera empecemos todos juntos en esta ciudad tan linda como es el Bolsón. Darles las gracias, realmente nos sentimos como en casa. Muchísimas gracias por el acompañamiento a todas las empresas que nos acompañan, a todo este equipo de la radio que trabaja conmigo y me acompañan, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que el esfuerzo fue de ustedes, el trabajo, y se notó el carisma que tenían, así que felicitaciones. A los que no vinieron, se la perdieron, pero en la próxima, el año que viene, vamos a estar nuevamente todos juntos, haciendo por más grandes estos premios y agradecer a todos, a toda la presencia, a mi familia, a toda la dirección de la radio, a todo el trabajo, a todos los chicos que han participado fuertemente, al amigo Iván Fernández que no ha podido llegar hoy, pero mandó a su secretaria de gobierno que ha estado toda la tarde con nosotros. Muchísimas gracias también por participar. Sabemos que Lagopuelo mañana también tiene un evento muy importante para toda la juventud. Desde ya quedan todos invitados también a la ciudad de Lagopuelo. Aquí también hay otro evento. Nada, felicitarlos y gracias por todos y esperemos que les hayan pasado de lo mejor. Nos esperamos. Fuerte el aplauso para...